Mi papi es fuerte, para mi un héroe, me da sin reservas todo su amor Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios Mi papi es fuerte, para mi un héroe, me da sin reservas todo su amor Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios Papito, hoy es tu día Y quiero decirte, lo mucho que te amo Papito, hoy es tu día